...suspendida temporalmente en varios países, sobre todo en la Unión Europea, también tras advertencias de que estaría generando coágulos sanguíneos, lo mismo que estábamos observando en AstraZeneca. Recién esta semana comenzaron a llegar las primeras entregas del inoculante de Johnson & Johnson a los países de la Unión Europea. Al mismo tiempo, desde Estados Unidos se está pidiendo que se pause la inoculación con esta dosis por algunos días, porque luego de que seis mujeres menores de 50 años, como comentábamos, desarrollaron coágulos de sangre poco después de haber recibido la inyección, se habla de un periodo de entre seis y trece días después de haber recibido la vacuna de Johnson & Johnson, que además, recordemos, es solamente una dosis. Claro, a ver, acá son dos laboratorios distintos, pero lo que se cuestiona, lo que está ahí en duda, tiene que ver con algo parecido, que es este tema de los coágulos, lo que entiendo es que la técnica de diseño es parecida o similar, la misma, que es el vector viral, a diferencia, por ejemplo, de la que se está aplicando aquí en Chile, que es la Sinovac, que es esta otra técnica del virus inactivado. Estas vacunas AstraZeneca, la de Johnson & Johnson, tienen esta otra técnica similar, que ahí es donde parte de lo que se está investigando, si es que pudiese tener que ver algo con esto de los troncos. Sí, de hecho, la Unión Europea está considerando si renueva o no los contratos, tanto con AstraZeneca como Johnson & Johnson, por lo que tú comentas, Pati, porque como está diseñada ambas vacunas, estarían de alguna manera relacionándose con estos casos de trombosis, no así las vacunas de Pfizer, Moderna, que son las que están siendo utilizadas también en la Unión Europea, y que varios países están siguiendo solamente con Pfizer y Moderna y dejando de lado un poco AstraZeneca y además las dosis de Johnson & Johnson que recién les están llegando esta semana y que además son bastantes las que había ordenado, al menos 200 millones de dosis son las que había ordenado tan solo la Unión Europea de Johnson & Johnson. Así que estaremos también viendo qué ocurre con esto, porque no son pocas, sobre todo para la Unión Europea, que hemos visto que ha estado un poco atrasada dentro del plan de inoculación, ha sido un poco lento, primero por toda la polémica con AstraZeneca que se para por algunas semanas y ahora de nuevo con Johnson & Johnson, así que estaremos viendo qué ocurre con estas 200 millones de dosis, porque hay países como Suecia, Italia, Grecia y Sudáfrica, no en Europa claramente, que han suspendido temporalmente el uso y Francia y Bélgica por ahora van a continuar con la aplicación que estaría comenzando durante esta la otra semana, ya que como comentábamos recién, ahora están llegando las vacunas justo cuando Estados Unidos pide que se pause hasta que haya un poco más de información respecto a estos coágulos de sangre. De todas maneras, se espera que durante la próxima semana la Agencia Europea de Medicamentos emita sus conclusiones de este inmunizante de solo una dosis, lo mismo que hizo con AstraZeneca la semana pasada, donde insiste que los beneficios son más que estos posibles efectos secundarios, pero que claramente la población se pone un poco nerviosa respecto a que si hay o no estos coágulos de sangre, cuántos casos hay, también es un llamado a toda la gente que se ha vacunado, que lo han dicho las autoridades sanitarias claramente, que toda la gente que se vacunó con AstraZeneca y que se ha vacunado con Johnson & Johnson, que estén atentos a cualquier síntoma de los coágulos de sangre y trombosis para asistir a un centro de salud. Y ahora cambiamos completamente de tema porque...